¿Cuáles son tus funciones de contralor en el corporativo? Con eso, con que todos los procesos, todo lo que hacemos en Manorte, esté con un adecuado control interno. ¿Para nosotros el control interno qué es? La forma más sencilla del control interno es hacer las cosas bien y a la primera. Es decir, que las cosas las hagamos como debemos de hacerlas, sin errores, y que todo esté bajo un marco normativo. El marco normativo para nosotros hacer una institución de crédito nos marca la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria, Banco de México y otros reguladores nos dicen cómo debemos de actuar los bancos. Entonces, una parte muy importante en la parte de control interno de los bancos es que hagamos las cosas primero, conforme lo que marca la regulación, pero también una parte de que hagamos las cosas bien, la hagamos bien a la primera, y sobre todo también que los clientes estén satisfechos con los servicios que reciben de Banorte. El servicio tiene que ser de calidad, tiene que ser una parte cumpliendo nuestro código de conducta. En el caso de Banorte le llamamos código de ética, le llamamos código de conducta, en el cual establece cómo debemos de actuar frente a nuestros clientes, frente a nuestros competidores incluso, frente a proveedores, frente a nuestros empleados, y también tiene muchos temas de ámbito de labor social. Una labor social que también nos piden que los empleados de Banorte hagamos hacia algo de regresar algo a la comunidad, algo de lo que podamos darles a ellos en beneficio sin obtener o perseguir tener algo a cambio. Ok, muchas gracias. Entonces, mencionó la ética. En su opinión, ¿cuál debería ser el comportamiento ético de un contrarreor? Sí, en realidad el comportamiento del contrarreor debe ser totalmente ético, porque somos los que estamos buscando que las cosas se hagan bien, estamos buscando que también nuestros empleados hagan las cosas conforme a la regulación, y sobre todo que nosotros lo que hacemos en el banco es gente que viene a nuestra cosita confianza. ¿Por qué? Porque es gente que viene, nos deja dinero para que nosotros lo administremos y sacamos un mejor provecho. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Entonces, por eso la parte ética de todos los empleados, incluso más de la parte, o también de igual manera la parte de contrarreoría, es muy importante para que podamos tener este frente ético y de conducta, sobre todo por la confianza que nos depositan los clientes, porque vienen y nos dejan su dinero aquí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿y qué responsabilidades tiene usted como contrarreor? Bueno, nuestra responsabilidad precisamente es esa, no es de tener un adecuado sistema de control interno. Pero esto al final de cuentas no puede ser cierto, si al final de cuentas la alta administración, es decir, desde nuestro consejo de administración, nuestros propios consejeros, la alta dirección, toman en cuenta que ellos son las principales responsables del control interno. En Banorte, los responsables del control interno somos todos, es decir, no es el área de contrarreoría, no es el área de auditoría, los responsables del control interno. El control interno es responsabilidad de todos a lo largo y ancho de la organización. Y como les digo, empezando desde nuestro propio consejo de administración, nuestro director general, todos los altos directores, ellos saben que son responsables también del control interno. Ah, ok. ¿Todos ayudan entre sí? Todos, todos tienen una parte, porque al final de cuentas ellos, para nosotros, nosotros tenemos el tema del control interno, le llamamos en tres líneas de defensa. Es decir, la primera línea de defensa son las áreas del negocio, las áreas que están de frente a los clientes, donde al final de cuentas ellos tienen que ser negocios, pero negocios de buena fe. Y obviamente esos negocios tienen que ser con control interno. Entonces, no es porque yo esté en ventas y porque yo esté de cara al cliente, a mí no me importa el control interno. Ok. Te debe importar el control interno para que tu proceso se haga bien. Ok. Y entonces ellos son responsables del control interno. Y es lo que le llamamos la primera línea de defensa. Luego tenemos una segunda línea de defensa, que son las áreas que, de cierta manera, tenemos las funciones de apoyo al control, como es la contraloría, como es el área legal, que también apoya mucho en temas de control interno, el área de administración de riesgos, que es lo que le llamamos en los bancos, un área que administra riesgos. Esos son los que constituimos la segunda línea de defensa. Es como si fuera una coladera, ¿no? Es decir, debemos de... Filtrando. Exacto, cómo va filtrando. Y ya tenemos una última línea de defensa, que es la tercera línea de defensa, que es nuestra área de auditoría interna. Que la auditoría interna hace también una revisión posterior de todo lo que es de que el control interno esté debidamente implementado en la organización. Oh, ok. Muy interesante. Y entonces, para finalizar, una pregunta más personal. Por supuesto. ¿Cómo describes tu experiencia siendo un controlador? ¿Te gusta? La verdad es muy padre. Es muy padre porque, al final de cuentas, conoces toda la organización. Porque el control interno, como lo has platicado, es a lo largo de toda la organización. Entonces, en la función del contralor y de contraloría, permite conocer todos los procesos. Porque a lo mejor hay gente que se especializa, porque tiene 10 años, 20 años, viendo temas de mercados financieros, o ya muchos años de experiencia en crédito hipotecario, o en captación. Pero nosotros debemos de estar conociendo, o tenemos que conocer todos esos procesos. Más general. Más general. Entonces, tenemos un conocimiento más amplio de toda la organización. Ok, increíble. Muchas gracias, Gerardo. Fue un gusto entrevistarlo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que amable. Y gracias.